A ver, míralo, míralo dónde está el cabrón Hay un timentero Desde aquí no le doy con el cuchillo, ¿no? No se ha asosado, mira, ves Ahí salta otro Ahí salta otro mínimo dos Mira, que despacito ha saltado, ¿no? Qué cobarde Con el paracaidán Hasta tocar el sol se pega un pipinazo el cabrón Lleva un lanzapepos Uno por ahí Mira, ahora salta Bueno, yo tengo controlados dos No sé si hay más No sé si hay más A ver Míralo No sé si hay más Bueno, primero uno y luego el otro, ¿no? No, míralo, míralo Por tirar pepón Hostia, hostia por tirar pepón Vamos a escondernos Me han matado, me han matado Estará el tío ahí, me han matado A ver, hostia, que hay mierda De helicóptero o algo que han tirado, tío A ver Estaba ahí el tío lanzando pepos Que no se puede lanzar pepos, tío A ver si viene a salvar el tío Mínimo hay otro, o sea que No pide ayuda El otro está ahí Míralo Míralo, no me ha visto ¡Uy! Menos mal Oye, mira, se está pinchando Míralo de pinches, tío Vámonos Hostia Por aquí No sé si queda otro Hostia No sé Me ha aparecido ver uno aquí en el agua No se ha tirado uno aquí al agua, tío Se ha tirado uno por aquí por el agua Seguro, ¿eh? No sé dónde está A ver si sube No sé dónde está A ver si sube Se ha tirado uno aquí al agua, ¿eh? Creo yo, vaya Me ha aparecido verlo No estoy seguro Vamos a cogerlo Bueno, no puedo coger más altura Estoy torpe Ay, mira, está pidiendo ayuda, tío ¿Qué hago? Pues venga, va Vamos a levantarlo Y así somos amigos del amigo del amigo Mira, aún no se ha ido, creo ¿Qué edad es? Tío, la gente se va, tío Sin... Bueno, no serían muy amigos, ¿no?